Una de las celebraciones más importantes en México es el Día de Muertos, y los famosos también esperan con ansias la fecha en que los que se han ido regresan del más allá. Así lo compartió el aclamado bailarín mexicano Isaac Hernández. Pues bueno, yo creo que nuestra existencia es sobrenatural, es increíble pensar y asimilar lo que tiene que pasar para que nosotros estemos aquí. Y me parece importante, bueno, para mí como persona pensar en que hay una vida después de esta, y me gusta pensar que siempre mantenemos esa cercanía con nuestros seres queridos. Y me parece una tradición muy importante a ello, porque nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos, y la responsabilidad que tenemos con nuestros antepasados, de no solo llevar su nombre hacia el futuro, sino también de mejorar nuestras realidades, y tomar la batuta de ellos y mejorarlo para la generación que viene. Jay de la Cueva, quien acudió a un evento alusivo a esta fecha conmemorativa, no solo celebra Día de Muertos, sino también habla con ellos. La tradición mexicana es algo muy especial para mí, muy importante, sobre todo la manera en que los mexicanos encaramos la muerte, algo que a muchos nos causa pudor, miedo, y me encanta la manera en la que los celebramos los mexicanos, tratamos de seguir las tradiciones del altar, todas estas cosas. Si pudieras hablar con alguien que ha muerto, ¿con quién sería y qué le dirías? Yo hablo, yo hablo con gente, sí. ¿Y cómo qué les dices o cómo lo hacen? Pues nada, es como que, yo creo que por medio de los sueños te puedes comunicar con mucha gente, esa es la manera en la que yo creo que existe esta conexión permanente. Chema Torres reveló con qué muertos le gustaría tener contacto. Hay mucho, la verdad, desde James Dean, gente como involucrada en el arte, algún filósofo, escritor, creo que por ahí estaría interesante. ¿Y a usted, con cuáles muertos le gustaría tener contacto en este significativo día? Gracias.